Hola, hoy vamos a ver cómo cambiar la navegación del sistema en Qubot Max 3. Entramos en la aplicación Ajustes y tenemos que ir a la pestaña Sistema, que es la última pestaña, y ahora entramos en Gestos y entramos en Navigación del Sistema. Si pulsamos en Navigación por Gestos, desaparecen los botones. Y ahora para volver hay que hacer ese gesto, para volver completamente hacemos ese gesto. Siempre podemos volver a Ajustes, Sistema, Gestos, Navegación, y elegimos Navigación con tres botones y los botones vuelven. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!